DEDICADO A DITO RODRIGUEZ DEDICADO A DITO RODRIGUEZ JUNIOR TRE GRANDES AMIGOS ¡Ahora ves! DEDICADO A DITO RODRIGUEZ Uno vino de Cuba, otro nacido en Nuyo Rodríguez de Puerto Rico, Nuyoía está mejor Panchito Puente Rodríguez, la ley de las vivientes Hoy en el que se planta, por eso somos de gente Que en nuestros corazones, siempre vivirá presente Su elegancia besantaba, su amoría y el amor El baile que iluminaba, salde de un gran prelón Y así, lleno de estrantes, amigos nuestros tesor Tres, dos, por haber tenido Tres grandes maestros, tres grandes amigos Oche, pues me siento de nuevo también desde Chico, por haber tenido a Pablo Doligny, a Pueblo y a Machito. Somos agraciados por haber tenido, con tres grandes maestros, tres grandes amigos. Esta es la noche muy bonita, es la noche que yo quería, es la cena de ayer, de hoy, mañana y siempre. Somos agraciados por haber tenido, tres grandes maestros, tres grandes amigos. Y eso fue de gente en cuenta, es un recuerdo bonito, oír a Machito, a Graciela, a Puente, a Rodríguez y a Santito. Somos agraciados por haber tenido, tres grandes maestros, tres grandes amigos. Yo, 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 yo. ¡Gracias! 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 Somos agraciados por haber tenido, después de maestros, de grandes amigos. Oye, hijos se pueden olvidar, esos grandes artistas, oyen crementos, me pedirían, hijos se pueden olvidar. Somos agraciados por haber tenido, tres grandes maestros, tres grandes amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!